Por lo menos cuatro personas murió un candidato a quedar pegado al resto de un edificio o cualquier otro en la ciudad de Bombay, en India. El accidente se tomó el lugar del barrio Donri, en el suelo de Megalópolis. Tiene muchos edificios antiguos en la zona de aquí. El peligro de colapso de ti y el residente del Ministerio Teneguido. El equipo de la Nación de India, voluntarios en un local, brand new y agentes policiales están buscando sobrevivientes. El rombo de edificios y estructuras normales construidas en la falta de mantenimiento se están más vulnerables en el periodo de junio-septiembre debido a ser el continuo agua. El agua ser el torrencial en Baribay con Kasna provoca el rombo y acumula por lo menos 180 vidas en el sur de Asia.